¿Qué pasa, comisario? ¿Qué pasa, Renu? ¿Cómo estás, Sauliño? Muy buenas. Préstame el coffee ese, Nugi. No, no, no. Préstame el coffee pa' probarlo. Que no, que no, que no. Hártelo sujeto, porque tiene pinta de pesar. ¿Qué? ¿Cuándo empieza la reunión? Pues tarde, porque era a las 10. ¡Hostia, pituca! ¿Cómo estás? ¿Apituca que te dedicas? Ah, mira, mira. No lo conoce. Representa a la pescarilla. Espera, voy a por palomitas, brother. ¿No me conoce usted? Es que no sé si te conozco. Creo que sí, pero también creo que no. No lo sé. Debería conocerte. Pues yo no, porque como usted no viene mucho por aquí, entiendo que no. Bueno, eso de que no vengo por aquí, lo sabrás tú. ¿Qué pasa? ¿Me vigila? ¿Qué? No, no, soy la que está aquí más tiempo. ¿Cómo que la que está aquí más tiempo? ¿Qué pasa? ¿Es la toca cojones que viene aquí a recepción o qué pasa? Sí. A ver, como tocaba los cojones antes de nosotros, ahora se los toca a los de fuera. La hemos pillado. Pero cabrón. Ah, ¿esta qué? ¿Es abogada? Sí. Su abogada. La mía. Bueno, la de todos. Si usted es policía, sí. No, entonces no eres abogada. He oído que le llamaba comisario, ¿no? Sí. Mando a ver mi sobre el ingresador a su frecuencia. No, no me puedo orgullo de todo, pero es lo que hay. Bueno, ¿y qué pasa, Nanu? ¿Nos conocemos? ¿Quién, nosotros? Sí. Pues yo no le conocía, la verdad. Bueno, pues entonces no te tengo que conocerte. No, dudo. Que nos conozcamos. Vale, ¿cuándo empieza entonces la mandanga? Estamos esperando al jefe Lewis y daría inicio en principio. Vale. Buenas. ¿Estás bien? No tienes cara como si viste un póster gay. Buenas, al tanto. ¿Te avisa a ti, Rojas? ¿El qué? ¿Qué si estás bien? Que tienes cara de haber visto un fantasma. Ah, estoy bien, estoy bien. Gracias por preguntar. Ah, por Dios. Ay, este chaulinho, ¿le echaste? ¿Qué coño le echaste? No le sacaría. ¿Sacarina? ¿Qué coño es esto? No serás un moderno de estos que le echan mierdas, edulcorantes y cojonudas, hombre. Es una mierda lo que es, hombre. Toma, no quiero más. Bueno, ¿y qué? ¿Alguna novedad por aquí o qué? Muchas. Cuéntame, ¿tú cómo estás aquí siempre? Hombre, cuéntame. ¿Qué novedades tienes? Pues hombre, que hay ahora deje a dos personas en preventiva que hoy ya no están, por ejemplo. ¿A quién dejas de ser preventiva? Yo creo que ese tema no habría que tocarlo mucho, la verdad. Bueno, pues, a dos compañeros. Cuéntame, cuéntame quién. No, no, si dice Gordón que no hay que tocarlo. Bueno, pero yo digo que sí y a tomar por culo. Pues es que tampoco sé mucho más. Pues entonces, ¿quién ha pasado la noche y ya no están? ¿Cómo que no podemos protesto? Porque no están. Bueno, pues entonces dime quiénes son, quiénes son. No sé si eso viene al caso, pero ha sido Holiday y es más jefe que usted. Bueno, aquí Holiday ni pizza ni corta en esta comisaría. Ah, ¿no? Hombre. Cuéntame entonces. Pues dos compañeros, McCorriman y Mustafá. Ah, bueno, pues ya está. Ya caso cerrado entonces. Que yo sepa, ¿no? Pero si está cerrado, está cerrado. Está caso cerrado. Esteban, esto es su comisaría. Sí, esto es caso cerrado. ¿Y qué más? ¿Alguna novedad más? Esto aquí, ¿qué te cuentas? Eh, afirma, le copio, Dios. Es que me miras tanto, Alison, que te está hablando el comisario. Ah, pensé que te preguntaba a ti. No, yo pues no. Estoy ocupado ahora mismo, dígame quién es eso. Pero si es usted la que dice que está todo el día aquí, ¿no? Hable, hable. Eso es la verdad. Bueno, ¿y qué más? Si estamos aquí intercambiando opiniones, Nero. Sí, ahora mismo que tengo una reunión. Ya, pues si la opinión va a ser caso cerrado, pues para eso no digo nada. A ver, la opinión es que estamos relacionados todos con un gandul, ¿vale? Y cuando se trata de un gandul, me lo paso por el forro del abedul, ¿me entiendes? Entonces, caso cerrado. Pero que es un gandul, ¿por qué dice que está relacionado con un gandul? Explíqueme. Pues porque a mí cuando me llegó el informe, vi quién era y dije caso cerrado, ¿entiendes? Entonces todo lo que hicimos ayer no sirvió de nada. Nuestro trabajo ha sido de la basura. Es posible. ¿Te lo pasaste bien o no? La verdad que sí. Pues entonces quédate con eso. Sí. Yo creo que hicimos muy bien nuestro trabajo. Tómalo con una práctica. Pues entonces genial, hombre. Ya. Y bueno, pues no sé, que yo lo que veo por aquí es que la gente no se toma a veces la placa en serio y que algunos están desmotivados y... Pero ¿eres abogada o eres psicóloga? ¿En qué quedamos? Eso es problema de lo... De jefatura, ¿vale? Eso es un tema que tengas tú que tratar. Bueno, me están diciendo que diga lo que veo. Mira, te hice una cosa, Nenu. Te escuché yo en una película hace tiempo, Nenu. No te competes, ¿me entiendes? Bueno, yo se lo quiero ayudar. ¿Qué película era esa? La verdad. ¿Por qué, perdón? Te digo que yo se lo quiero ayudar. Y él, ¿qué película era esa? No sé. Ah, sí, bueno. Oye, pues agradecemos mucho su ayuda, la verdad, abogadinha. El tema es que el tema de estos dos agentes, si ya no están en preventiva, algún motivo habrá. Vale, no te preocupes que ya te darán toda la información que sea, pues, pertinente. La pregunta es, ¿es todo sobre la reunión sobre este tema? No, no lo creo. No lo creo. No. Yo diría más bien para ponerse al tanto. Pues creo que desde que somos altos cargos aquí los presentes, no hemos tenido ni una reunión, vaya. Vale, pero la abogada aquí entiendo que está por algo. ¿Qué pasa? ¿Viene a cobrar sus servicios? Está echando el tiempo ahora mismo. Está aquí porque está por el hall de entrada, a lo mejor. También. O sea, vienes aquí a tocarlo a un caray, ok. No, no, atiende civiles y todo. Que no lo defiendas, coño. ¿Cómo que no me defiendas? Calla, gordo. Yo soy un enlace entre las demandas de civiles entre civiles y las de... Y es un enlace con asuntos internos. ¿Y qué más hay? Porque está muy ocupado. ¿Hay alguna así nueva que no sea de estos dos? Sí, ayer mandé un informe. Creo que lo tiene ya Román en su poder. Bueno, un formulario, perdón. Román es él. Sí, claro. Ya lo sé, hombre. Tenía ni puta idea. Si tiene cojones, dié el primer nombre. ¿Qué manía con saltar en la comisaría? Cago en la puta. ¿Sabes dónde quedabas bien? Informe Drive, ¿me entiendes? Para decirle a los niños que van por ahí que no pasen con la bicicleta. No, pero es que han pasado ya dos por aquí y dos han saltado y dos me han movido del sitio. Ya me jodería a mí que me hicieran eso. Le paga el cigarro en la cara. Bueno, Firmin, ¿y tú qué? ¿Qué te cuentas? Hay una tensión aquí como muy rara, ¿verdad? Sí, muy rara, muy rara. Dios, tengo unos pezones duros, ¿me entiendes? Que se corta con navaja aquí. Dios, me encanta. Dios, me encanta. Me voy a quedar aquí. Mira, acabé el piti, pero me enciendo otro. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. La tensión está en la minta. No han visto nada. Hostia, pues cuéntame, cuéntame mi chismin. A ver, pues cuéntame. No sé, que le cuente Gordon, por ejemplo. ¡Buano, bueno! Que investiga todas las demandas de civiles. Porque no ha ponido… A mí no me tocan los cojones, pelo sucio. A mí no me habla así. ¡Hombre, hombre, hombre! ¡Por el amor de Dios, hombre! A ver, a ver. Hay que lavarse la boca con los hijos, ¿qué? Si así hablan los altos cargos, imagínense cómo les van a tratar. Bueno, bueno. No doy crédito de lo que digo, eh. Sí. Pero aquí tenéis como una tensión muy… Habéis sido pareja, ustedes dos. Gordon y la abogada. Vaya, ni en tres universos párdenos. Yo le digo que si se tuviera que reproducir la especie a través nuestro, desaparecía. Ya se lo voy a decir. Literalmente, si te veo en una discoteca, simulo que soy Légola, vaya cazando orcos. Bueno, pero… Usted es un maleducado y siempre está faltando. Ay, Dios mío, de verdad, Gordon, por favor, pique a darle disculpas a la abogada. No pienso decirle disculpas. He dicho la verdad, soy sincero. Fermín, por favor, haga algo. A ver, a ver. Llamar a usted orco a una persona, es usted sincero. Por favor, Fermín, haga algo. Vamos a ver. Por favor, teniente. Fermín, por el amor de Dios. No le puedes hablar así. Es fea. A ver, una cosa es que sea fea, que no tiene nada que ver, o sea, perfecto, es fea, pero ¿y qué? ¿Se lo tienes que decir en la cara o qué? ¿No te lo puedes pensar o qué? Pide disculpas. Pienso muy alto muchas veces. Y desde luego que piensan en la belleza para trabajar. Pide disculpas, ahora mismo. No me extraña que los demás hagan lo que hacen. Así se habla, reina. Vamos a ver. Pero calla tía de una santa vez. Pide disculpas, venga, va. Pide disculpas, o te meto al calabozo, eh. Tú verás. Alison. Dígame. Siento mucho, de verdad, lo que te ha pasado en la cara. Y que no se va a volver a repetir. Y que no se va a volver a repetir. Perdón, pará ya con la tontería, por favor. No lo sé, yo siento mucho que usted pertenezca al cuerpo de policía también. Te estás pasando un huevo, Gordon. Y mira que yo te tengo mucho aprecio. Aquí no me gustaría quitarte la placa. Tampoco me viene. Pide disculpas. En una forma educada y sin decir tonterías. Si no, ahora mismo te lo voy a sacar del servicio. Vale, vale. Venga, inténtalo. Venga, vamos a hacer otro circo, si quiere usted. Gordon. ¿Me está llamando payaso? No, ha dicho circo. Yo no hago lo de usted. Yo no he insultado. Te dejo la gafa de lentilla, eh. Yo no he insultado, eh. Pinche, usted tampoco pinche, señora. Tampoco ayude así, de esa manera. Que me pida ella también disculpas. No pienso pedir disculpas porque esto parece un circo, lo siento. Me está llamando payaso. Yo no le he llamado de eso. En el circo hay muchas figuras, igual le estoy llamando forzudo. Vamos a ver. Y de disculpas de una santa vez. Eso digo yo. Que no calles, sirte. Calle ese un momento. ¿Tú qué haces con el móvil? ¿No quieres comer o qué? A ver, no te he tratado de cosas que hacer. No hay que irte a patrullar. ¿Todos vosotros vais a estar aquí a la reunión o estáis aquí tocándolo, caray? No, no, esto es todo aquí de adorno. Ando, ahí se a patrullar. Hombre, que yo no me quiero perder el chisme un momentillo. Venga, me está tomando por culo a patrullar. A ver si es capaz de mover volante. Estamos aquí todos, hombre. Somos una familia unida. A la familia. Y ya que no seas mi familia, me corto la polla. ¿Por qué me toqué disculpas? Me voy a puchar. Venga, vete a poner chale con tú también, ¿vale? Yo así entiendo en el alma. Yo es que la verdad, eh. Ya, si esto lo consienten los jefes, de verdad. Bueno, escúchame, tal vez. Pero vamos a ver. Cállese ya, usted. Vamos a callarnos todos, vale. Madre mía. Y tú pírate ya a trabajar, hombre. Tienen que dañar la reunión. Yo estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí haciendo forma. De forma. Adam 50, 10, 97, último código 1 de Yoro Jack. Voy a decir una cosa, abogada. Opino lo mismo que usted. El Gordon es un chupapollas, ¿vale? Un chupapollas. Eso es lo que yo opino, que usted tampoco pinta nada. Porque no me ha pedido disculpas, ha pasado de usted. Sí, es lo que tiene. Y esta comisaría es... No, claro, aquí te respeto cuando le pones una bala en la cabeza. Después nadie te respeta porque sabes qué pasa. Se piensa que están protegidos. Porque si no después hacen... Y para echar la lloradita y no pasa nada. Yo también opino igual que tú, reina. Es un chupapollas. Vamos para dentro. Yo lo que opino es que usted es el único que tiene cabeza aquí. Si usted no pone orden, ¿quién lo va a poner? Nadie. 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 Nadie.